La noche cara sobre la ciudad No entiendo por qué siento tanto olor a mar Y un día encontré mi mano junto a mi piel Dijeron, nena, muchas cosas todavía hay que hacer No me voy a olvidar, no, no voy a parar Porque para ser feliz me sobra con lo que Dios me da No me voy a olvidar, no me voy a parar Porque para ser feliz me sobra con lo que Dios me da Y al fin descubrí que no me podía ir No me voy a olvidar, no me voy a parar, no, no me voy a parar Porque para ser feliz, ser feliz me sobra con lo que Dios me da No me voy a olvidar, no me voy a parar Porque para ser feliz me sobra con lo que Dios me da La noche cara sobre la ciudad No, no entiendo por qué siento tanto olor a mar No me voy a olvidar, no, no, no voy a parar No me voy a parar, no, no, no voy a parar Porque para ser feliz, ser feliz me sobra con lo que Dios me da ¡Bien celeste! ¡Bien celeste! ¡Bien celeste! ¡Bien celeste!